Sábado 15 de abril 2017, desde la Plaza de la República Valdivia estamos a punto de comenzar lo que va a ser Valdivia-Curiñanco y Vuelta por Niebla así que desde la Plaza de la República comienza el kilómetro cero de lo que será Valdivia-Curiñanco Rock and Bike ya estamos al inicio de la ruta 350 la ruta que una es Valdivia-Niebla, está pavimentada hasta allá sin embargo nosotros vamos a tomar la ruta T340 que es la que además nos lleva al Parque Uncó, el Pumokapa y Curiñanco que es nuestro destino así que nos vamos por la C340 Camino de Ripio Sábado 15 de abril Sábado 15 de abril 2017 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 ya llegamos a la hora de salió estamos en el cruce que es el camino pavimentado para llegar al Parque Uncó y para allá el camino de Ripio nos quedan 5000 kilómetros para llegar a Curiñanco y la vuelta a Curiñanco hasta el momento todo bien un día bastante agradable harto sol, harta cuesta pero es parte de la altura pero es parte de la altura ¿hacia dónde queda Valdivia? ¿para allá? vale, gracias ¡Gracias! 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 Desde Niebla con Corral a nuestras espaldas ya prácticamente estamos terminando el día de Rock and Bike ahora solo nos van quedando los 16 kilómetros desde Niebla a Valdivia desde aquí ya solo camino pavimentado y bastante fácil así que nos vemos en Valdivia